Oiga, y el perfil de las embarazadas chilenas cambió. Ahora cada vez más se privilegia el desarrollo profesional y personal y los hijos se van postergando para edades más tardías. El problema es que al quedar embarazadas muchas de nosotras presentamos problemas de salud o tenemos de frentón sobrepeso o directamente obesidad, lo que aumenta el riesgo para el feto y también para la madre. Queremos conocer más detalles sobre este tema y para eso está con nosotros el miembro de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, el doctor Juan Pedro Kuzanovic. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Doctor, sabemos que la estamos siendo mamás más tarde, a los 40 años hoy día se embaraza cualquier mujer y no le llama la atención. En la época de nuestras madres hubiera sido más llamativo, ¿no es verdad? Así es. Y eso claro, tiene algunas ventajas, lo decíamos, nos permite más madurez, incluso en el momento de criar nos permite trabajar, desarrollarnos, pero nos pilla más viejitas y por lo tanto con más problemas. No solamente, doctor, más problemas asociados a la edad, 40 años somos jóvenes, pero la verdad es que tenemos 40 años sobre el cuerpo, sino que además, y esto no tiene que ver con la edad, estamos con más peso. Así es. ¿Qué se hace entonces, doctor? Porque se nos están mezclando diagnósticos que antes eran para mujeres mayores, se nos está mezclando con el embarazo que ya es un antecedente extra para nuestro organismo. Así es, bueno, el diagnóstico de la situación que hace usted es muy bueno. En la actualidad, más o menos un 5% de las pacientes que se embarazan tienen más de 40 años, ¿ya? Y alrededor del 50% de las pacientes que se embarazan tienen sobrepeso u obesidad. ¿De todas? ¿No de las cuarentonas? No, en general, en general. O sea, el número, el porcentaje de pacientes que están iniciando su embarazo con sobrepeso u obesidad es realmente impactante. A ver, espéreme, obesidad, tengo claro lo que es, sobrepeso. Sobrepeso. ¿Gordé 5 kilos en el verano? ¿Me embarazo? ¿Estoy con sobrepeso? No, la definición está basada en lo que se llama el índice de masa corporal, que es un cálculo que se realiza por el peso dividido por la talla al cuadrado, ¿ya? Cuando ese índice va entre 25 y 30, uno habla de sobrepeso, y cuando es sobre 30, se habla de obesidad. Entonces, en nuestro país, más o menos, al menos en el ámbito público, yo trabajo en el Hospital Sotero del Río, aproximadamente un 50% de las pacientes se embarazan con sobrepeso u obesidad. ¿Y para qué le pregunto? Aquellas que se embarazan con sobrepeso, probablemente son campeonas para después subir más de 9 kilos, ¿qué es la recomendación? Absolutamente, absolutamente. Como les mencionaba hace un rato atrás, alrededor de más o menos 7, 10% de las pacientes que llegan a nuestro hospital a tener su parto, están pesando más de 100 kilos. Repítame, 7 a 10% de las pacientes. 7 a 10%, exacto. ¿Y son mujeres de qué talla? En promedio la talla de nuestra población es alrededor de 1,57 metros. O sea, obviamente están con obesidad con 100 kilos. Absolutamente. Por más que estén embarazadas, digamos. Por mucho que estén embarazadas. Es verdad que se ajusta el índice de masa corporal o el peso de las pacientes al contexto de estar embarazadas, pero siguen siendo pacientes sumamente obesas. Claro, una mujer con 1,60 metros, con 100 kilos por muy embarazada, incluso si estuviera con embarazo múltiple. Y a propósito del embarazo múltiple, doctor, es otra ocurrencia que es cada vez más común. Así es. Poco porque no, siento, nos hemos puesto asustadizas y en ocasiones interferimos con la naturaleza antes de lo necesario. Pues sí. Y en otras ocasiones porque también efectivamente el hecho de tener más años dificulta un poquito el embarazo y por lo tanto vamos a pedirles ayuda a ustedes los médicos. Exacto. Tenemos mucho más mellizos, mucho más, incluso trillizos. Así es. Antes usted no conocía trillizos, yo conozco varios. No, pero es verdad. Es verdad, cierto. Las técnicas de reproducción asistida han ayudado en gran medida, cierto, a que aumente el porcentaje de embarazos gemelarios o embarazos múltiples. Y eso es un riesgo en sí mismo para la mujer y para las guaguas. Así es. Y si se le suma entonces estos problemas de peso, que más allá, por supuesto, de lo estético, estamos hablando de problemas de salud, aquí los 100 kilos no lo estamos comentando, porque la mujer no se vea bien, por supuesto. Así es. ¿Qué pasa entonces con esa mezcla? ¿No parece una receta muy...? No, no es una buena combinación. Por supuesto, los médicos que se dedican a los temas de infertilidad, cierto, y que trabajan con técnicas de reproducción asistida, cierto, se han preocupado en el último tiempo, en forma muy importante, cierto, de hacer un esfuerzo en reducir la tasa de embarazos múltiples y de embarazos gemelares, ya. Ahora, obviamente un embarazo gemelar, cierto, es mucho más complejo en términos de su manejo y de los resultados que uno tiene comparado con un embarazo único. La tasa de partos prematuros es mucho mayor, la tasa de cuadros hipertensivos en el embarazo, diabetes gestacional, etc. Todas las complicaciones que uno encuentra en el embarazo, cierto, aumentan en forma considerable en los embarazos múltiples. Si uno suma a eso, a que una paciente, cierto, puede ser estar obesa, con sobrepeso, que puede estar añosa, cierto, es realmente una situación bastante compleja. Esas pacientes deben ser manejadas por un equipo de medicina paterno-fetal, cierto, un equipo de alto riesgo obstétrico, para tratar de lograr el mejor resultado perinatal posible. Doctor, hablemos de la prevención. La obesidad o el sobrepeso probablemente sean fáciles de pesquisar, incluso para nosotras, frente al espejo, frente a... sobre la pesa. Uno sabe y por último puede tomar ciertas medidas o tratar de bajar de peso, llegar al peso deseado antes del embarazo. Pero hay algunos otros síndromes que tienen que ver con la edad o que pueden estar ayudados por la edad que se nos hacen invisibles. ¿Cuáles son esas cosas a las que habría que estar atento antes de intentar un embarazo? Bueno, muchas veces de la mano, cierto, con la obesidad o el sobrepeso, uno encuentra pacientes con resistencia a la insulina, por ejemplo. Algunas pacientes son diabéticas. Lamentablemente hay algunas patologías que una vez que ya se hizo el diagnóstico son difíciles a veces, cierto, de revertir. Perdón, incluso doctor, si yo, supongamos, de nuevo, me pongo a mí de ejemplo. Tengo un sobrepeso, como estoy con sobrepeso, me hago un examen y me doy cuenta que estoy con resistencia insulínica. Correcto. Bueno, bajo de peso, digo. Ya, me pongo las pilas, bajo de peso. Así es. ¿Basta con que yo baje de peso para embarazarme tranquila o esa enfermedad podría permanecer, digamos? No, uno puede revertir el diagnóstico, cierto, con una adecuada nutrición, cierto, con un manejo multidisciplinario, cierto, con un nutricionista, un nutriólogo y un diabetólogo, perdón, y lograr de esa forma bajar de peso, cierto, y revertir el diagnóstico de resistencia a la insulina. Por lo tanto, es muy importante el consejo pregestacional. O sea, cada vez las pacientes están consultando más con respecto a, quieren prepararse para tener un embarazo bueno. O sea, doctor, que ya no basta con hacerse el test en la casa, el test de orina, abrazar a la pareja, anunciar embarazo y partir recién a ver al doctor. Lo que usted me dice es que tendríamos que partir antes de comprar el test, el test pack, a ver al doctor. Bueno, lo que pasa es que si una mujer es joven, cierto, una mujer de 26 años, cierto, que está dentro de su rango de peso, cierto, y es sana, cierto, muy probablemente no va a requerir de un manejo muy distinto, cierto, al que tenía uno, cierto, años atrás. ¿A quién le recomienda entonces usted una visita previa al embarazo? Por ejemplo, pacientes con patologías concurrentes. Pacientes, por ejemplo, que tengan hipotiroidismo, que tengan diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, etc. Cualquier paciente que tenga alguna enfermedad conocida previa al embarazo. ¿Cómo vamos a ver que tenemos hipertensión, doctor? ¿La mayoría de nosotros no se toma la presión en la mañana? Eso es cierto. Eso es verdad. O sea, mucha gente, cierto, no se controla, no sabe. Por lo tanto, es bueno que todas las personas tengan al menos un control médico una vez al año. De la misma forma como mucha gente va al dentista una vez al año, cierto, es bueno que uno vaya a su médico familiar, cierto, o médico de medicina interna, etc., para que tenga un control de sus parámetros, tanto del azúcar como de la hipertensión. Y a propósito de ese control anual, siempre la visita anual al ginecólogo, para el Papa Nicolau, no es verdad, y la orden de mamografía es una buena oportunidad. Así es. Bueno, uno esperaría, cierto, que una paciente con una presión arterial normal en ese control, cierto, continúe normal durante un buen tiempo. ¿Y qué hay de cierto, doctor, en que a veces le toman la presión a una? Ah, está un poquito nerviosa, dice la enfermera. Es habitual cuando viene al ginecólogo. Entonces, como que pasa por alto, quizás. Bueno, ahí lo que uno puede tratar de hacer, cierto, es obviamente ubicar a esa paciente en un ambiente más cómodo, tal vez en una habitación distinta, que esté relajada, esperar unos 10, 15 minutos, sentada, y volver a hacer una toma de presión, cierto, para determinar si en realidad era porque la paciente estaba nerviosa salir a su control con el médico, cierto, o la paciente en realidad es hipertensa. Posteriormente se ha derivado, cierto, a un médico de medicina interna o a un cardiólogo, cierto, para hacer un control de su presión arterial y evaluar realmente si el diagnóstico corresponde o no a una paciente que es hipertensa. Oiga, doctor, quienes hemos tenido la suerte de tener hijos y estar embarazadas, siempre escuchábamos a nuestros doctores decirnos, bueno, usted no está enferma, esto no es una enfermedad, es un día normal, dentro de un embarazo, no es cierto, de bajo riesgo. Así es. Pero con todas las cosas que me está contando, pareciera que embarazarse hoy en día, al menos en promedio para las mujeres chilenas, está empezando a ser cada vez más cierto esto de que a los 9 meses uno se mejora, como decían antiguamente en el campo. Bueno, es verdad, es verdad, esa frase es muy sabia aparentemente, cierto. Pero es que por mucho tiempo la desestimamos, y ahora vuelve a cobrar vigencia. Sí, uno comúnmente ve que la gente, cierto, va al hospital y le dice, vengo a mejorarme, cierto, y uno dice, bueno, ¿de qué se va a mejorar si usted no está enferma? De la glicemia, de la hipertensión. Pero es verdad, muchas veces el embarazo, o sea, el embarazo produce un montón de cambios, cierto, en el cuerpo de la mujer. Muchas veces son muy incómodos, cierto, andar con un útero que está pesando entre placenta, líquido amniótico, un feto alrededor de 5 o 6 kilos, tal vez un poco más, cierto, realmente es muy incómodo. Y eso lleva muchos trastornos, tanto el abarato digestivo, respiratorio, etc. Por lo tanto, las pacientes realmente se sienten mejoras, es cierto, después de que tienen su parto, y sienten que se han mejorado. Pero yo creo que el concepto de mejorarse aquí en este caso, en realidad, es que la paciente previa al embarazo, cierto, pueda identificar, o que el equipo médico, cierto, pueda identificar los factores de riesgo que tenga esta paciente. Lamentablemente la edad no la vamos a poder cambiar, cierto, no vamos a poder volver atrás, cierto, pero sí las pacientes pueden tener un adecuado control de patologías que tengan, por ejemplo, hipotiroidismo, cierto, diabetes, hipertensión, como mencionaba, que las pacientes bajen de peso, que las pacientes empiecen a tomar un refuerzo con ácido fólico previo al embarazo, cierto, para prevenir... ¿Incluso en nuestro país en que está fortificada la harina con ácido fólico? Bueno, la fortificación con harina ha sido un aporte extraordinario, ha reducido el acusado un 50%. ¿La pregunta entonces vale la pena reforzar incluso con una pastilla? Igual, sí, sí, porque hay pacientes que no necesariamente, cierto, comen tanto pano, tienen una ingesta de harina que es tan adecuada, cierto, por lo tanto, o de alimentos producidos con harina, cierto, y por lo tanto siempre tratamos de fortificar las con ácido fólico. Doctor, y por último, hablando siempre de los grandes números, porque el caso a caso es imposible tratarlo en una entrevista, pero una mujer aqueda, una mujer promedio, sabemos que en promedio estamos medias pasaditas de peso, una mujer promedio aqueda debería ir al doctor antes de embarazarse. Antes de embarazarse. Claro, pensando, porque usted decía, una de 26 años, que esté sana, no es necesario quizás, pero aqueda ya empieza los años a ser un factor que hagan aconsejable, ir a hacer una toma de presión especial, un examen de tiroides especial, etc. Bueno, en general uno habla de pacientes gestantes más tardías, alrededor de los 35 años en adelante. Ahí empieza a aumentar, un tema estadístico, cierto, empieza a aumentar el riesgo de tener hijos con malformaciones, por ejemplo, con alteraciones genéticas, o patologías que se van asociando, como decíamos, a la vida, no sé, como la hipertensión, la diabetes nuevamente, la resistencia a la insulina. Al paso de los años. Al paso de los años. Y doctor, queremos agradecerle y bueno, simplemente siempre prevenir es mejor que curar y obviamente disfrutar el embarazo, que es un momento tan especial en la vida de las otras. Que tenga un buen día y gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias.